When will I finally get to rest in this depression? Repunish the people that's asking questions and don't be possessed Still from the ones without possessing the message I stress To make it suck, study elapsed, don't settle for less Even the genius ever blessed to be grateful for blessing Como siempre, siempre pido firme de improvisación Me pusieron a batallar contra un vato maricón Le dije a mi hijo, este pinche ocicón Póngame la pinche rayos a verme bien presión Ya sabes que me la aprieto, no te des bien presión hermano Te des bien pendejo, que no te digo la verdad Si te pones con el michoacán, este güey te va a orinar Me voy a eyacular, le verga me sé pasar Soy el vato que la rima viene a tirar Ando con esta madre que siento que me electrocuta Pero no hay pelo, me ilestoy Este güey se ejecuta a una puta Hey carnal, ya sabes aquí Ya sabes a qué corto se ve que me hacen más chingón Solo porque trae sus botas de el bope constructor, carnal Ya sabes que los conferentes, puto abuelo Puto bope constructor con pinche chor de chabelo Ohhhh, puto abuelo Ese fue el michoacano Aquí nos puede pasar el micrófono, micho Venga, tiran el beat, estoy listo La raza está lista Oh, las manos en el aire donde están Dice Este tipo parece barba ján Con esta ropa parece el biene Viene de cualquier supermercado De la puta ciudad, cabrón Mira, a dónde vas Pierdes tu humildad Cuéntate el pantalón Y mejor es que una bermuda Porque parece que te sacaron del pinche Suprapatumba A la verga Ya tiene mucho rato Que yo no imprevisto Pero si me te pasas hace varios años Yo te invato al piso Mis espuñetas Yo te voy al enjilo A la verga Vienes de Michoacán Quieres venir a rifarte Me tomas miedo en mi ciudad Tengo un crew Que pesa más que tus tenis Te viva bien culera Pareces que venías Debo estar en el tianguis De allá del parián A la verga Dices que soy un presón Pero es un piche putazo Que mando para el parque a homeboy Oh, mira Yo tengo velocidad Yo tengo miedo Yo tengo miedo Te mando a la tumba ¡Cuidado! Solo lo dicen los mediocres ¡Oh! 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 Yo llego para un pinche de un putazo en choque Yo voy a tener más baro en el futuro Tú vas a seguir siendo el mediocre Un pinche hobby del rap cabrón A ver Dice Dice Eh carnal Ya sabes Soy el michoacano Soy la puta Soy la cereza del pinche pastel Ya sabes carnal Te apuesto Vienes bien vestido Trae la ropa de ayer La ropa de siempre Te metes con el michoacano Y terminas sin dientes ¡Oh! 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 El michoacano Debo de admitir que tiene esa actitud Pareces hondureño En los tianguis de salud Finche indocumentado Cara de culo Te pateo Güey Dime ¿Al caso te alcanza para el pecero? ¡Oh! Termina Dice Dice Yo Ey carnal Ya sabes que no me alcanza para el pecero A lo menos aguerra bien carnal No lo hago un inculero Ya sabes que ya te vien a tallar ¿Quién es este puto chaunin que se lo hace bien humillar? ¡Oh! 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 ¡Oh!